Los sábados son muy especiales y queremos que nuestro pensamiento espiritual sea una consagración especial a María, nuestra madre, la que nos cuida, nos protege. Por eso te invito a que rezes el rosario o que a través de mis redes sociales aprendas a rezar el rosario porque ahí tenemos los rosarios de cada día. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, benditares entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.